Hola, muy buenas tardes. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida al video número 10 de la serie Procesos Fotográficos. En este caso, veremos los inicios de la era digital. Bienvenidos. Les comentaba yo en el capítulo anterior que, tras el descubrimiento del efecto fotovoltaico o fotoeléctrico, pues vino una revolución. En ese momento no se consideraba algún fin práctico para el descubrimiento que era. Era 1839, recuerden, y fue descubierto por Alexander Edmund Wetzel, quien también descubrió un método para revelar los daguerrotipos que se presentaron en 1839, pero sin mercurio. Él descubrió que sensibilizando la placa de plata con yodo y usando un filtro rojo, lo que revelaba o enegrecía la plata en ese momento era la radiación ultravioleta. Una vez que obtenía el resultado deseado, o sea, el enegrecimiento de la plata que él consideraba bueno, lo que hacía era enjuagar inmediatamente el daguerrotipo con agua destilada. El agua destilada, como ustedes saben, el agua es el elemento primordial en el mundo, en la vida. Agua destilada funcionaba como una escoba que barría todo. ¿Por qué? Porque al no tener minerales, pues se cargaba y arrastraba todos los minerales. Si el agua hubiera estado mineralizada, hubiera sido muy difícil que arrastrara con los sobrantes de yodo y excedentes que había ahí. Una vez que se enjuagaba con agua destilada, tenían un hermoso daguerrotipo para mostrar. Pero bueno, volvemos a la cuestión electrónica. Este hombre descubrió en 1839 el efecto fotoeléctrico. Este invento, o este descubrimiento más bien, vino a revolucionar el mundo posteriormente. Porque al haber más descubrimientos de minerales, de tierras raras y de nuevos elementos en la tabla periódica, se incluyó también el silicio. Y se descubrió que el silicio es mejor semiconductor o mejor conductor, tiene mayor efecto fotoeléctrico, que el selenio. A uno se le encontraba para qué iba a servir, pero bueno, el descubrimiento estaba ahí. Vino con esto la era de los semiconductores. Los semiconductores empezaron a generar a su vez en el mundo artículos electrónicos, que en ese tiempo eran manejados por válvulas termoiónicas. Nombre correcto, pero conocidos por todos nosotros como los bulbos. Entonces, estos bulbos funcionaron a través del calentamiento de una placa, que al calentarse se sobrecitaba y liberaba electrones hacia la otra placa, un ánodo y un cátodo. Entonces, permitían el flujo de la corriente en una sola dirección. Y eran grandes, o de grandes pequeñitos también. Y permitieron la creación de los radios, los primeros radios, que fueron creados en 1901 por Marconi. Poco después también se descubrieron la telegrafía sin hilos. Y entonces, se dio inicio a todo lo que es la miniaturización de los componentes. Después de los bulbos, vinieron los diodos, transistores, resistencias, bobinas de inducción muy pequeñas, que redujeron más todavía el tamaño de los radios, de las consolas, de todo lo que tenía que ver con la electrónica en su momento. Hubo también computadoras de bulbos, o calculadoras de bulbos, que eran muy grandes. Hubo radios muy pesados. Como en todos los inicios, eran muy grandes. Después empezaron a ser chiquitos los componentes electrónicos. Por ejemplo, la cámara de video fue presentada en 1956. Y ya contenía artículos electrónicos, aunque era muy grande aún. Cabe hacer mención de que no es lo mismo una cámara de video que una cámara de televisión. Porque tienen un funcionamiento diferente. La cámara de televisión funciona a base de un tubo de rayos catódicos de barrido. O sea, llega la luz a través de los lentes, hacia el tubo de rayos catódicos, y este lo lee en función de un haz de electrones que barre la pantalla de un lado a otro. Y al rebote, los decodifica y los convierte en señal. La cámara de video no, porque la cámara de video ya tiene un CCD. Y este CCD incide directamente la luz que pasa a través de las lentes. Y en esa pequeña pantallita decodifica a través de los píxeles la forma y el color y el tamaño. Y los traduce a lenguaje binario. Que es el lenguaje de unos ceros, unos ceros. Que todo el mundo conoce la Matrix. A su vez, es guardado en una pequeña tarjeta. Después de eso, pues vino el desarrollo de las cámaras. Vino el desarrollo de la tecnología para las cámaras digitales. Y es hasta 1975 que Steve Saison, un ingeniero de la Kodak, inventa la primera cámara digital funcional. Antes había intentos, como en todo, había intentos, pero no habían logrado hacer que funcionara y que fuera, digamos, rentable. Inventa la primera cámara digital y como mero dato anecdótico, está hecha con un CCD. Y como lente usaba un lente de una cámara Super 8, que en ese tiempo eran muy populares y muy comunes. Eran como grabar cine en casa, a través de película, Super 8. Y como tarjeta o colector de datos, o como banco de datos, que es el nombre correcto, utilizaba un cassette, un cassette de los tipos de audio, un cassette de cinta magnética, que es el nombre correcto. Nosotros lo conocemos como cassette de audio. Entre los ochenta y los noventa fue muy popular. Pero bueno, para almacenar los datos que generaba, la imagen que pasaba a través del lente Super 8, la grababa el CCD, la transmitía o la decodificaba en pulsos eléctricos, en lenguaje binario, unos ceros, unos ceros, y lo cual era codificado en pulsos electromagnéticos, para que los guardara la cinta del cassette. Todo este proceso, desde la toma, hasta que se terminó de grabar la primera fotografía, que fue en 1975, duró siete minutos y medio. Esos siete minutos y medio ahora son una eternidad comparado con el tiempo que tarda un teléfono a tomar una foto, o una cámara profesional, que tarda décimas o centésimas de segundo en abrir el lente, tomar la foto, grabar el material en la tarjeta, que también, por cierto, se ha reducido mucho el tamaño, vamos a ver tamaños de tarjeta, dispositivos de almacenamiento. Se ha reducido mucho. Y todo esto es debido a esos primeros inventos, descubrimientos de la celda fotoeléctrica. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura, les doy las gracias por su atención. Quedamos de vernos el próximo viernes. Y les recuerdo, consulten la cartelera del Instituto Veracruzano de la Cultura, para que sepan, conozcan todas las actividades que desplegamos a través de las redes sociales. Asimismo, tenemos una página en YouTube, que se llama IVECO Oficial, y ahí están todas las actividades que se han generado, videos, charlas, videoconferencias, presentaciones de libro, clases de danzón, un sinfín. Que tengan buenas tardes, nos vemos el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!